...de restricciones de equidad social, pero si no, como nosotros trabajamos en fortalecer a la comunidad y en que sea el mismo ciudadano que colabore en las estrategias de seguridad y en general en todas las estrategias que implementan las autoridades, pocos avances podrán tenerlo. Y por eso la necesidad de la participación de todos, y empezando desde los hogares, desde las escuelas, promoviendo valores, la sana convivencia, creemos que los menores y los jóvenes hoy transformen los espacios públicos en espacios libres de violencia y sobre todo creo que lo que todos queremos aquí es un león y un estado mucho más seguro. Por nuestra parte es todo.